Hola, Felipe, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, pero me sorprendió que me llamaras. Y a mí me ha sorprendido que me respondieras. Te estuve llamando varias veces y... y nunca me respondiste. Ya, es que no tenía una respuesta que darte. Pero viniste. No, pero yo... yo he venido... Ah... Tú llamé y viniste. Esa era la respuesta que estabas esperando. No, pero yo he venido...